Hola que tal, bienvenidos al informativo del Eje Cafetero con DeporteandoTV.com Deportivo Pereira venció 1 por 0 al equipo de Boca Juniors y así aseguró su paso a los cuadrangulares de ascenso. Matías Galazo nos tiene el informe. Amigos Deporteando, los saludamos del estadio Hernán Ramírez Villegas, acaba de terminar el partido entre el Deportivo Pereira que le ganó 1-0 al conjunto de Boca Juniors. Costosa, trabajosa la victoria del Deportivo Pereira pero que finalmente deja en el camino 5 empates consecutivos. Se va con 3 puntos que lo ubica bien en la tabla de reclasificación, ya directamente a lo que todos esperamos y a lo que todo el mundo espera durante todo el año que son los cuadrangulares. En un ratito sabremos, bueno, cómo están dispuestos los cuadrangulares, cómo van a ser estas finales. El partido se destrabó gracias a un gol de Rafa Navarro en el primer tiempo. El Deportivo Pereira que generó algunas chances de gol, en el segundo perdió un poco la pelota. No atacó mucho el equipo de Boca Juniors, parecía un equipo que no tenía obviamente muchas intenciones, recordamos ya está de vacaciones. Y el Pereira que le costó, buscó cambios, el profe Cravioto le dio otra vez la oportunidad a Mateo Cano, desde el inicio de Elio Ángel Ramírez, ingresó Jainer Acevedo. Bueno, algunas variantes buscando tratar de anotar ese segundo gol que nunca llegó. El déficit como siempre del Deportivo Pereira en este segundo semestre, el gol, ganó 1-0 los 3 puntos que se necesitaban y ahora sí a pensar en lo que son las finales. Ya es campeón, ya es primero en la tabla de reclasificación, veremos qué le depara al conjunto Mate Caña. Amigos, un saludo desde acá, del Estadio Ángel Ramírez Michegas, Matías Galazo para Deporteando. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. El autor del gol Rafael Navarro, además de Jairo Molina y el técnico Néstor Cravioto, hablaron para los micrófonos de DeporteandoTV.com. Sí, yo creo que hay que disfrutar, creo que disfrutar la entrada a los ocho es lo más importante. Ahora toca trabajar aún más duro y bueno, creo que buscar estar de primero y pelear otra final linda también. ¿Equipo favorito para los ocho? No, yo creo que todos tienen muy buen potencial, están en los ocho, no hay rival fácil, creo que nos tocan ocho finales contando la final. Era un abrazo a todos los televidentes, la verdad que llegaron con gol, como lo dije, dos días antes que me los mandó Jorman Campuzano de Argentina. Es mi hermano, un abrazo muy especial para él y el gol se lo dedico a él y a mi tía, a mi tía Aldolia que está en Bailupar, que está pasando por una situación bastante difícil en la salud, la quiero mucho, un abrazo. Bueno Rafa, en lo personal motiva muchísimo darle gol al Deportivo Pereira y de qué manera llegó, una viveza impresionante en el campo. Sí, se vio el balón cuando va arriba, veo el movimiento de Molina y le pico el espacio y se la coloco bien al segundo palo al arquero, que no puede llegar. ¿Lo deja tranquilo tanta opción de gol en Deportivo Pereira o por ahí inquieto por lo que se desperdició? Bueno, por un lado te deja tranquilo porque estamos creando, difícil fuera si no creáramos, si no tuviéramos esas oportunidades, pero sí hay que trabajar ahora la definición porque nos está quedando y nos está costando meterla al arco, esperemos que ahora en las finales se nos abra con el favor de Dios. Objetivo cumplido, nada más, por ahora. Bueno, el director grano entonces, profe, pregunta por acá, Germán Pásquez de Marinos Radio. Profe, como usted dice, ya cumplió el primer objetivo, clasificarse a los cuadrangulares. Sé que ustedes son de proyectos, ¿cuál es el proyecto para los cuadrangulares? La idea es mejorar, porque la realidad es que hoy también no me gustó el juego, no anduvimos bien, no hicimos lo que teníamos que hacer, sí tuvimos chance, no la concretamos y eso termina dando una cierta intranquilidad. Podíamos haber jugado mejor, no lo hicimos, estamos así en este semestre, nos está costando mucho, pero así todo a nivel puntos, gracias a Dios mantenemos la diferencia porque de 45 puntos hay dos equipos que aflojaron algo o se nos acercaron, que uno es, creo que es Cortulua, no, Cortulua no, Quindío, tres puntos, hoy está nueve, está tres partidos y uno más, porque nosotros tenemos mejor diferencia de gol y Chico, sí que se acercó un punto, o sea, hasta seis. Así que ese primer objetivo está bueno, después de ahí es más, hay que mejorar mucho. Pregunta por Camilo Restrepo para RCR. Muchas gracias, profe, buenas tardes, saludo especial. Bueno, profe, yo veo que cuando usted llega a la sala de prensa, se sienta, ¡ah! Objetivo cumplido, ¿verdad? Así sale tranquilo con la opción que creó hoy el Deportivo Pereira, pero preocupado por la carencia del gol también que se debió en el equipo Mastecana, y ¿cómo toma el 6-0 de Cortulua esta tarde, profe? Gracias, muy buena tarde. Sí, bueno, es una buena diferencia, pero en lo que respecta a la tabla general, que es la que importa también, en algún caso, tienen creo que 17, nosotros tenemos 25, así por arriba. Está bien, el partido que tenían que hacer los goles, nosotros también teníamos que intentar hacerlo, pero insisto, es muy difícil, hacer un gol es difícil, hacerse ahí es muy complicado. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas claras y estructuradas dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Once Caldas obtuvo un empate en la ciudad de Bogotá enfrentando a la equidad seguros. Ruth Belfranco nos tiene el informe blanco. Estamos con el equipo de Once Caldas acompañándolo en lo que es esta misión, este reto, de clasificarse a la siguiente fase del campeonato colombiano. Viene de empatar a un gol con el cuadro asegurado de la equidad. Afortunadamente el equipo no posó como en la jornada anterior de visitante de Levanta Muertos, porque por ahí Jaguares viene perdiendo partidos luego del empate o mejor la victoria ante Once Caldas, porque es que Jaguares es un equipo muy malo, lo que pasa es que hay más malos que Jaguares que seguramente van a descender si en el remate del campeonato no se ponen las pilas. ¿Cuáles equipos? Unión Magdalena y el Huila, dos equipos que están en la cola de la tabla ocupando la vergonzosa penúltima y última posición rumbo al despeñadero. Pero lo de ellos, pues cada quien lo va a juzgar. Nosotros estamos preocupados por el equipo Once Caldas, que empató de visitante, que sirve ese punto, y que si usted quiere ver el vaso de agua medio lleno, lo acerca en la pretensión de clasificarse, porque con todo y que faltan nueve puntos de esta fase del campeonato, depende de sus propios resultados, porque con treinta y tres que sumaría, sumaría. Si gana los nueve que faltan, haría esa cantidad de puntos, más veinticuatro. Entonces, por ahí uno podría pensar que las cuentas al técnico de Uber Boer le dan. Pero hay que decirlo que, viendo el vaso de agua medio vacío, a estos equipos tan flacos hay que ganarles. Citamos hace dos fechas que el equipo blanco iba a enfrentar en las últimas cinco jornadas a conjuntos por debajo de la tabla. Y ya está la prueba irrefutable. Equidad, por supuesto, por debajo. Está por debajo también Jaguares. Y los que le faltan, sucede igual situación. El próximo rival será Atlético Huila, que está por debajo de la tabla. Está también por debajo de la tabla Magdalena, equipo comprometido en el tema del descenso. Y un solo conjunto lo supera de los que le faltan, que es Deportivo Cali, pero tampoco tiene asegurado absolutamente nada. Para alquilar Balcón, las siguientes fechas para el equipo de Once Caldas, consciente de que enfrentará en forma recurrente a los equipos Huila el próximo sábado a las tres en el Estadio Palo Grande. La siguiente fecha será frente al Deportivo Cali y en la última jornada enfrentará a Unión Magdalena. Profesor Boer, hay que clasificar sí o sí para intentar salvar el semestre del equipo blanco. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo. Pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Deportes Quindío también salió victorioso de su compromiso a pesar de las expulsiones de Jesús Figueroa al inicio del compromiso y de su entrenador Alberto Suárez. Al final de este encuentro se realizó el sorteo, donde comparten grupo Deportivo Pereira y Deportes Quindío. Superando dificultades, Deportes Quindío pudo imponerse por la mínima diferencia a llaneros en su improvisada localía en el Estadio Alberto Grisales de Río Negro. Los cafeteros que lograron la única anotación a los 13 minutos de juego por intermedio de Olmez García y luego sobre los 26 sufrió la expulsión del marcador central Jesús Figueroa y más tarde la del técnico Alberto Suárez. Con este resultado, los cafeteros terminaron primeros en el Torneo Águila. Disputadas las 15 jornadas del Torneo Águila 2-2019, quedaron establecidos los ocho clubes clasificados. Deportes Quindío, Boyacachicó, Bogotá Fútbol Club, Cortulua, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Fortaleza Safe y Tigres Fútbol Club. Los dos clubes que encabezan sus grupos son Deportes Quindío en el cuadrangular A y Boyacachicó en el cuadrangular B. Tras realizar el sorteo correspondiente a la siguiente fase de este campeonato, los cuadrangulares figuran de la siguiente manera. En el grupo A se encuentran Deportes Quindío, Cortulua, Deportivo Pereira y Tigres. Mientras que en el grupo B están Boyacachicó, Bogotá Fútbol Club, Real Cartagena y Fortaleza Safe. La primera fecha de los cuadrangulares se jugará el próximo fin de semana con los partidos de Pereira y Tigres y Quindío, Cortulua por el grupo A. Y por el grupo B, Chicó frente a Fortaleza y Bogotá ante Real Cartagena. Apostar es tu vecino, una mano amiga en quien confiar, un apostar en cada lugar. Giros, recaudos, recargas, o a ti apuestas, muchos servicios más, rápido y eficaz. Pero no apostar, apostar es ganar. Apostar te da la mano, apostar a tu lado. Se disputó un partido más de la Copa Juan Carlos Osorio entre el equipo de estudiantes de Lotún y el equipo de la cantera. 5 por 0 fue la goleada del equipo canterano. La Copa Atún-Ban Ecuador-Juan Carlos Osorio va llegando lentamente a la zona de cuartos de final, donde los mejores ocho equipos del campeonato se meterán en la disputa de los cupos, que los lleve a la final del torneo que será el próximo 3 de noviembre. Este lunes, la cantera y estudiantes de Lotún jugaron el partido aplazado de la segunda fecha del campeonato, con marcador amplio a favor de los de la cantera, que goleó 5 por 0 al elenco estudiantil. El primer tanto llegó a los 35 minutos de la primera parte a través de Dubán Moreno, definiendo por encima del arquero después de un letal contraataque. Ya en la segunda parte, el equipo de la cantera desató todo su poderío ofensivo, y Dubán Moreno repetiría para ampliar la ventaja, al igual que Jacobo Carmona, que se llevó también un doblete. Y Stiguar Mosquera ayudaría a sentenciar la goleada con un golazo, que dictaminaba la eliminación del equipo de estudiantes de Lotún de la primera Copa Juan Carlos Osorio a Atún-Ban Ecuador. Pues un poco intenso, pero bien, bien, gracias a Dios, que los compañeros hicimos lo posible para ganar el partido, pues bien. Se quedaron con los puntos ante un rival difícil, ¿no? Ah, sí, sí, sí señor. ¿Cómo estuvo el juego? El juego estuvo un poco intenso, como le digo, pero estuvo bien. Al principio terminamos generando más toques y liberando los espacios. ¿Y el gol? Pues un éxito, gracias a Dios. ¿Cómo fue? Pues de cabeza y el otro enganche, como estilo de micro de Neymar. Gracias. 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 Música Con más de 600 participantes se desarrolló el quinto encuentro de escuelas en la pista de patinaje de La Hermosa en el municipio de Santa Rosa de Cabal. En éxito absoluto se apuntaron los organizadores del quinto festival de escuelas de formación de patinaje que se realizó en el parque recreo deportivo de La Hermosa en Santa Rosa de Cabal. Pues la verdad muy muy agradecidos con Dios con este clima y muy agradecidos con todos los deportistas y con todos los clubes que hoy se hacen presentes en el municipio de Santa Rosa. En el quinto encuentro de escuelas de formación deportiva que realiza la alcaldía municipal y el club de patinaje sobre ruedas. Niños y jóvenes llegados de diversas regiones del país compartieron emociones y experiencias y se fortalecieron en su deporte. Es masificar este deporte tan bonito que realmente en Colombia es potencia a nivel mundial y realmente pues Santa Rosa no se va a quedar atrás porque tenemos deportistas de muy buena talla. Además de los participantes, sus acompañantes también disfrutaron de un hermoso espectáculo y de todos los atractivos del municipio de Las Aurocarias. La verdad pues fue algo sorprendente porque tenemos alrededor de 520 deportistas y pues hablamos de unos 4.000 personas en este escenario. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger tres buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una platica semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del eje. Es todo por hoy en el informativo del eje cafetero con DeporteandoTV.com. Mañana nos veremos con mucha más información.